¿Ya le escribieron la cartita a Papá Noel? Para esta Navidad vas a tener que agendar las promos de Tarjeta Elevar porque todos los días vienen con descuentos. Los miércoles, 20% en indumentaria. Los jueves, 25% en deportes. Los viernes, 30% en zapaterías. Y además, del miércoles 19 al lunes 24 de diciembre tenés 35% de descuento pagando en 6 cuotas sin interés en los mejores locales de la ciudad, en jugueterías, perfumerías, bebés y niños. La Agenda de Fiesta, Agenda Elevar.